Será el miércoles cuando Carlos Lomelí, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, dé a conocer el contenido de la investigación que realizó a Enrique Alfaro y que fue presentada en un disco duro en el segundo debate organizado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana en Puerto Vallarta. El candidato al gobierno de Jalisco dijo que el emesista tendrá mucho tiempo para poder aclarar todos los señalamientos que se le realizan en contubernio con su ex-cuñado y su ex-mujer. Como ejemplo, puso el terreno que se vendió donde estaba la planta de transferencia de basura de la empresa Capsa Eagle, que tenía un valor catastral de 260 millones de pesos, pero con un avalúo quedó en 230 millones de pesos, de los cuales solo se pagaron 30 millones de pesos. Habla Carlos Lomelí, candidato al gobierno de Jalisco por Morena. Yo les voy a dar una gran cantidad de hilos para que le vayamos jalando juntos. Y van a ser muchos meses de aclarar, muchos años, porque la ruta del dinero es muy clara. Y vamos a desenmascarar quién es Enrique Alfaro y qué quiere seguir haciendo con la política. No vamos a permitir más corrupción, sea o no sea gobernador. En el tema de seguridad, Carlos Lomelí dijo que Alfaro tendrá que explicar lo sucedido en Tlajomulco y Guadalajara, donde la violencia se ha disparado dejando al municipio de Tlajomulco como el gigante huachicolero de Jalisco y en Guadalajara, en uno de los municipios más violentos del país. Busquen cómo se disparó los índices de violencia en Tlajomulco en el periodo que él fue presidente municipal y busquen cómo se disparó la violencia, cómo se ha disparado la violencia en Guadalajara. Algo está sucediendo. Con alguien tiene alianza. Algo les permite hacer. Debemos de recordar que cuando estuvo en Tlajomulco proliferaron los narcolaboratorios hasta en los moteles de paso. Debemos de recordar que mientras estuvo en Tlajomulco ha sido el huachicolero más grande de Tlajomulco de Jalisco. Las imágenes son de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Henry Saldaña.